No sé en qué día estoy Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablarte a vos Yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Ya ves esto sola otra vez Por eso aprovecho esta noche Tal vez lo puedas entender Que no me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes Y pienses lo que dije ayer A invierno eres el fuego A mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua de río Mezclada con mar Oye Levanta los brazos mujer Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río Mezclada con mar No sé bien qué día estoy Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablarte a vos Yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Ya ves esto y solo otra vez Por eso aprovecho esta noche Tal vez lo puedas entender Que no me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes Y pienses lo que dije ayer A invierno eres el fuego A mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua de río Mezclada con mar Oye Levanta los brazos mujer Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río Mezclada con mar A ti te quiero decir No te preocupes No te preocupes mi amor Que yo te voy a entender Que yo te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua de río Mezclada con mar Oye Levanta los brazos mujer Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río Mezclada con mar Mezclada con mar Llevan Y Juan El El Un De Los Llevan Para